A partir de este momento, Qt cede su transmisión a los informantes Los informantes Hola, ¿qué tal? Yo soy Mauro Monroy. Bienvenidos a una emisión más de esto que es Los informantes, amantes de la información. Queremos agradecer al Instituto Mexicano de la Juventud, así como al Instituto Hidalguense de la Juventud, ya que sin ellos no llegaríamos hasta ustedes. Y recuerda, infórmate con los informantes. Síguenos en Facebook y dale like. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Lau. No se pierdan, más adelante viene la programación de mi video, pero prohibida aquí en Los informantes. Alerta Amber, un tema que ha tomado suma importancia en los últimos años dentro de la sociedad. Y todo esto por el incremento de roba a menores. Vamos a la nota. La Alerta Amber es una asociación voluntaria entre las agencias policíacas, las emisoras de radio y televisión, así como las agencias de transportación. La Alerta Amber se creó en 1996 como un poderoso legado a Amber Ackerman, una niña brillante de 9 años que fue secuestrada mientras montaba en bicicleta en Texas. El objetivo de la Alerta Amber es recuperar a los niños secuestrados antes de que sufran algún daño físico. La Alerta Amber motiva a todos los miembros de la comunidad a estar atentos para encontrar al niño secuestrado, así como al sospechoso. Si va un niño, adulto, vehículo, que reúne la descripción de una Alerta Amber, llama a las autoridades y de toda la información que les sea posible. Para la recuperación de niños, aun cuando la Alerta Amber no se emita, se podrá solicitar la ayuda a los medios de comunicación en casos específicos. En días pasados, la organización Esmiles llevó a cabo una marcha denominada Alto el robo de menores. Todo esto para concientizar a la sociedad. Para más información, vamos con la informante Lucy Gutiérrez. Nos encontramos aquí con Karina para que nos dé su opinión acerca de... ¿Qué opinas acerca del robo de menores? Pues que hay muchos casos y que lamentablemente la autoridad no agiliza los trámites como deben de ser. Y que pedimos apoyo a la autoridad para que nos ayude a encontrarlas más pronto y que pronto estén con nosotras. ¿Qué opinas acerca de la marcha que acaba de ocurrir aquí hasta el reloj? Pues que es de gran apoyo ya que contamos con la sociedad que nos apoya y pues así es más rápido encontrarlas. Y pues muchas gracias por el apoyo. Bueno, pues muchas gracias Karina. Miles, ¿cuál fue la finalidad de esta marcha? Bueno, la finalidad principal de la marcha o caminata fue más que nada concientizar a toda la sociedad, a los padres de familia, a cuidar a sus niños, a vigilar en las redes sociales con quienes plantican, a vigilar a dónde salen, quiénes son sus amistades. E igual un llamado legítimo a lo que es la seguridad de todo el Estado y de la ciudad, a que hagan justicia por los menores que están perdidos. No sabemos qué hacen con ellos, no sabemos si se trata de blancas, si se aventa de órganos o otras situaciones. Que desafortunadamente la sociedad no lo vemos tan profundo en ese aspecto, pero ojalá ahí se pueda concientizar y llegar a tener mayor protección de los menores, que es el principal objetivo de la marcha. Bueno, ¿y tú crees que esta marcha nos va a ayudar a agilizar el proceso para encontrar a los menores? Agilizarlo a lo mejor tal vez sí, ¿por qué? Porque se difunden las fotos de los menores que están perdidos y desaparecidos, se difunden las fotografías, se hace conciencia igual a toda la sociedad de que ok, qué está pasando, de que ya son seis, por ejemplo, de este mes, van aproximadamente 20 en lo que va del año. Entonces ya es un llamado a cuidar y al mismo tiempo a reconocer a los que están perdidos. Si llegan a verlos en algún lado, pues localizarse con los padres o con alguna autoridad. Bueno, pues muchas gracias, Beto. No, de qué. Con esto finalizó la marcha alto al robo de menores, que se llevó a cabo por la organización Smiles, como objetivo, concientizar a los padres del cuidado de sus hijos. Para los informantes, reportó Lucy Gutiérrez. Muchas gracias, Lucy. Beneficios para que tú avances es un programa social que encabeza la administración de José Francisco Olvera Ruiz. En días pasados se llevó a cabo la toma de protesta de los comités beneficios en la zona huasteca. Más de 3.000 personas de los siete municipios de la Huasteca y Dalguense acudieron a la capacitación que la Secretaría de Desarrollo Social ofreció a las mujeres y hombres que integran los comités de participación social de cada uno de los programas de esta dependencia estatal. La secretaria Geraldina García Gordillo agradeció el interés de las y los habitantes de las comunidades de esta región de Hidalgo, pues con su interés por seguir conociendo los programas de gobierno, siguen aportando al desarrollo de su comunidad y, en particular, hacia las familias que más necesitan. Quienes se encuentran esta mañana aquí son hombres y mujeres que acompañan la tarea de gobierno que usted dirige. Son hombres y mujeres que desde sus trincheras, desde sus comunidades, muchas de ellas apartadas, realizan todos los días el acompañamiento a las indicaciones que usted da como gobernador de nuestro estado. Estos hombres y mujeres han sido elegidos por sus comunidades, han sido elegidos porque se distinguen por su participación, por su responsabilidad, por su capacidad de gestión, por su compromiso con su comunidad. Las personas que integran algún comité de dichos programas y que asistieron a la capacitación conocieron las funciones de cada representación dentro del comité, como presidencia, secretaría, tesorería, además de vocalías, de contraloría social, de organización y de rezago educativo. Posteriormente, en un evento masivo realizado en el municipio de Huejutla y de Reyes Hidalgo, el gobernador del estado de Hidalgo, el licenciado José Francisco Olvera Ruiz, tomó a protesta a las personas que se capacitaron y que ahora forman parte del Consejo Beneficios. Amigos amigas y amigos que son integrantes de los comités de la Estrategia Social Beneficios que busca llevar bienestar a la gente que más lo necesita. Me permito preguntar a cada una y a cada uno de ustedes. ¿Protesta en cumplir con la responsabilidad de ser integrantes de los comités de beneficios dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado que vendrán a dar fuerte impulso a quienes tienen mayores requerimientos? Y protestan cumplir con la responsabilidad, dedicando su entusiasmo, iniciativa, compromiso y toda su habilidad al servicio de las familias que serán beneficiadas con los programas sociales que llevarán al bienestar y una mejor calidad de vida para todos. Estoy seguro que así lo habrán de realizar porque los seis integrantes de su comunidad sienten un alto compromiso con la misma. Muchas gracias, enhorabuena y que haya mucho éxito. Se insistió en la importancia que tienen cada una y cada uno para el gobierno de Francisco Olvera Ruiz ya que con su trabajo a favor de la localidad en la que habitan apoyan el desarrollo comunitario y en consecuencia el individual. Informó el informante Miguel Esperanto. Esto fue una emisión más de Los Informantes y recuerda, infórmate con Los Informantes en Facebook y dale like a la página. Y si quieres ver emisiones pasadas, presentes y futuras dale play al canal de HGO Juventud los martes y jueves 11 de la mañana. Esto fue una emisión más de Los Informantes, amantes de la información. Los dejamos con el siguiente video de Carlos Lau, Prohibida. Yo soy Mauro Monroy. Adiós. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carlos Lau. Vengo a presentarles mi video Prohibida aquí en Los Informantes. Un abrazo. Hace tiempo que llegaste a mi vida y todo fue perfecto Una gran historia, amor, mi cuerpo de memoria Se aprendió tu cuerpo y cuando menos lo esperaba Tuviste dudas en el alma y en el corazón No, nunca olvidaré el frío de tus manos Al pedirme tiempo y al decirme que tal vez Lo nuestro se daría en algún momento y caminando te alejabas Mientras yo por ti la vida daba sin pensar Perdí mis ganas de sentir Y fue tan duro despertar de repente a la realidad Y ahora me buscas llorando regresas Para este corazón tú estás prohibida, amor ¿Para qué pretendes regresar si ya conozco tu estrategia de mentirme? No esperes que te crea más Hace tiempo que olvidé lo que soñábamos Ya no intentes explicarme nada Te lo pido por favor no vuelvas nunca Porque para este corazón tú estás prohibida Porque para este corazón tú estás prohibida Y ahora me buscas llorando regresas Para este corazón tú estás prohibida, amor ¿Para qué pretendes regresar si ya conozco tu estrategia de mentirme? No esperes que te crea más Hace tiempo que olvidé lo que soñábamos Ya no intentes explicarme nada Te lo pido por favor no vuelvas nunca Porque para este corazón tú estás prohibida, amor Para este corazón tú estás prohibida, amor Para que pretendes regresar si ya conozco tu estrategia de mentirme No esperes que te crea más No esperes que te crea más Hace tiempo que olvidé lo que soñábamos Ya no intentes explicarme nada Ya no intentes explicarme nada Ya no intentes explicarme nada Te lo pido por favor no vuelvas nunca Porque para este corazón tú estás prohibida, amor Porque para este corazón tú estás prohibida, amor Te lo pido por favor no intentes explicarme donde Brexit No esperes que decirte que te creas que no seas